Regresan recargados y van por todo. Este 17 de octubre se reanuda el circuito Charro Ruta del Café en Palenque, Chiapas, y el conjunto de charros Omar Alfaro Macías será el encargado de organizar la fiesta en casa. La novena fase tiene programada en la primera charreada a las 11 del día al líder de la competencia, charros de Yajalón, regionales de Chirón y rancho San Luis de Ococingo. Por la tarde aparece Dorados de la Selva de Ococingo, Guadalupana de Chilón y el equipo anfitrión, charros Omar Alfaro Macías. Además tendremos la participación de la escaramuza campeona de Tabasco, Real de Montecristo de Emiliano Zapata. Te esperamos este domingo 17 de octubre en el lienzo Omar Alfaro Macías, evento con las medidas de seguridad e higiene, uso obligatorio de cubrebocas. Transmisión en vivo a través de Agalope Tendido. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.